La empresa Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barranca Ormeja y Duva anunció que para el mes de diciembre se entregarán dos proyectos de vivienda en altura que quedaron consolidados en documentos por la Administración Contreras López. Vamos a entregar 90 apartamentos, 50 en el proyecto denominado Habitares del Sol y 40 en el proyecto Arboleda Campestre, que se encuentran ubicados en el barrio Las Granas y en el barrio Campestre respectivamente. Aproximadamente 200 familias barranqueñas de estratos vulnerables se beneficiarán con las viviendas. Allí vamos a beneficiar a familias que lograron obtener subsidios de vivienda a través de las cajas de compensación familiar y que con sus ahorros programados y ayudas financieras han logrado obtener el cierre financiero y van ahora en el mes de diciembre a tener finalmente una vivienda digna. Los trabajos se desarrollan en tres frentes y alcanzan un avance del 80% de obra.